No lo necesitas, no lo necesitas, no lo necesitas, no lo necesitas. Hola a todos los que están oyendo esto, me llamo Robin, y a continuación les relataré mi horrible experiencia. Como sabrán, salió un nuevo patch para el PES 2020 para la PS2, y pues, cuando tuve la oportunidad de descargarlo desde mi computadora, de un momento a otro mi PC se apagó, y luego cuando se volvió a iniciar, ya tenía el archivo descargado, lo cual me asustó, y cuando fui a intentar buscar el video de donde lo descargué, ya no lo pude encontrar. No era algo que tenía que tomarme el juego a la ligera, y pues llamé a mi amigo Eduardo para contarle todo lo sucedido, y él pensó que estaba contándole alguna creepypasta de internet, o que seguramente estaba bromeando, pero yo insistí en que era verdad lo que le estaba contando, quería mandarle las pruebas correspondientes, pero lamentablemente no pude tomar fotos ni grabar lo sucedido, pues bueno, colgué la llamada y estaba pensando en instalarlo o no, pero luego le escribí a mi amigo para que viniese a mi casa para que haga compañía por si acaso, a lo que él aceptó venir a mi casa. Como me arrepiento de esto. Luego, pasé el archivo a mi USB, durante el proceso de transferencia, no tomó más de 2 segundos, considerando que este era un archivo de más de 2 GB, esto se me hacía más extraño y aterrador aún. Cuando encendí mi Play 2, y cuando inserté mi memoria USB, ya se puso más extraño todo, ya que la pantalla de carga se ponía muy extraña, con sonidos muy aterradores y escalofriantes, más imágenes muy lúgubres y desagradables. Ya no pude aguantar más, y cuando iba a apagar la Play 2, de repente en la pantalla salió la horrible cara de un demonio, y este me dijo. Tienes dos opciones, o ahora mismo juegas contra mi, o en este instante te mueres junto con los que están contigo. ¿Los que están conmigo? ¿A qué te refieres? Observa detrás de ti, idiota. Entonces giré mi cabeza hacia atrás y ahí estaban mi amigo Eduardo el cual se quedó atónito al observar lo que estaba pasando, y ahí también estaba mi padre el cual se había quedado en shot tras ver lo que estaba pasando, así es, ellos podían ver lo que me estaba ocurriendo, y por consecuente, también podían ver y oír al demonio que estaba en la televisión. Mi padre despertó del shot, mi amigo Eduardo reaccionó, y ambos intentaron desconectar la consola, pero de repente el demonio arzó la voz y les gritó. Ni siquiera se atrevan a pensar en eso, o los tres se van conmigo al infierno. Oye tranquilo, está bien, jugaremos contra ti, solo dimos como va a ser el modo de juego. Me alegra que preguntes, pues bien, el juego será el siguiente. Ustedes se enfrentarán contra mi y mi equipo, en un partido en este videojuego, las reglas son las mismas que tiene el fútbol originalmente, pero en este caso haré una excepción, la cual es, no hay faltas, o sea, pueden hacer todas las faltas que quieran sin riesgo, de que les saquen alguna tarjeta a sus jugadores, esto también aplicará para mi equipo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Aceptan? Esto parece sacado de una que otra creepypasta de internet, seriamente. Pues esta no lo es, entonces, decide que... No nos iremos sin dar pelea, aceptamos enfrentarte en tu propio desafío. Acaban de condenarse solo su ajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. ¿Pero te ganamos nosotros si te derrotamos? Pues muy fácil, los dejo en paz, devolviéndome al infierno en el acto. Primero conecté una extensión en una de las entradas de la PS2 para que pudiéramos jugar los tres, afortunadamente yo tenía dos mandos que mi padre me había comprado, y Eduardo trajo el suyo, así podíamos jugar. Entonces, ese miserable demonio puso la pantalla de selección de equipos, y cuando estábamos ahí, ese demonio ya había escogido a su equipo, el cual era uno que se hacía llamar EVOLS FC, este tenía un logo muy escalofriante, nosotros escogimos al Liverpool para enfrentarlos a aquellos. Ustedes son tres, bien, usarán la plantilla de su equipo, pero ustedes pueden escoger a los jugadores del equipo que deseen, pero solo será uno por cada uno, podrán cambiarlos por cualquier otro jugador del mismo o de otro equipo, lo demás ya es o no su problema, ya empecemos. Entonces, si esto era posible, puse a Robert Lewandowski en lugar de Firmino en la delantera, Salah y Mané lo acompañarían adelante. Eduardo eligió a León Goretzka del Bayern Múnich en el mediocampo, y Fabinho y Keita lo iban a resguardar para asegurar el medio. Mi padre puso a Keylor Navas en la portería, en lugar de Alisson Becker. Nuestra línea defensiva era la de Alexander Arnold como lateral derecho, Virgil van Dijk como zaguero central, Matic también como defensa, y como lateral izquierdo estaba Robertson. Cuando nos trasladó al estadio, todo ese lugar era horrible, no era un estadio normal, todas las gradas estaban destrozadas, algunas estaban quemadas, en los pedazos de gradas que sobraban, ahí mismo había cabezas podridas de personas, y también sus extremidades estaban regadas por todas partes, menos dentro del campo de juego, el cual estaba en buen estado, intacto. Comenzó el partido, y cuando tratábamos de realizar toques entre nosotros, ese demonio que era el delantero de su equipo nos quitó el balón, dirigiéndose rápidamente hacia nuestra portería, lastimosamente pudo encajar su gol tras superar el achique de Navas. Para los 29 minutos, Eduardo estaba controlando a Goretzka, el cual logró quitarle el balón a uno de esos demonios, después me pasó el balón y con Lewandowski, pude pasar a dos defensas que me presionaban, y apreté el botón cuadrado más el R2, y les clavé un golazo al ángulo izquierdo de la portería, así íbamos empates por ahora. 20 minutos después en los que íbamos aguantando, ya que no podíamos acercarnos a su área de nuevo, el demonio me quitó el balón desde la media cancha, regateándose a todos nuestros jugadores como si de con no se tratase, y cuando iba a definir, lo hizo sutilmente a la izquierda de Keylor, así nos iban ganando 2 a 1. Luego metieron otro gol más, pero este fue por un penal que Goretzka provocó al realizar una falta dentro del área tras lograr bajar hasta allí. Llegaron los 45 minutos, y ya íbamos perdiendo 3 a 1, en los camerinos nuestros jugadores estaban llorando mucho, nosotros también nos habíamos quebrado, y en ese instante ese demonio no dejaba de burlarse de nosotros, y seguía haciéndolo cuando salimos a jugar el segundo tiempo, pero cuando este ya agotó mi paciencia, le pedí a Eduardo que me pasara el balón, y así lo hizo con Goretzka, y mientras comenzaba a regatearme a 1, a 2, a 3, a 4, ese demonio no dejaba ni de burlarse ni de insultarme a mi, a mi padre, a mi amigo, y a las personas que más amo, pero mientras regateaba a esos demonios con Lewa, estaba escuchando como mis ídolos del fútbol, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Luca Modric, Luis Suárez, Sergio Ramos, Carles Puyol, Diego Maradona, Marco Asensio, y entre muchos más, me motivaban a seguir adelante, y mientras solo los escuchaba a ellos, toda mi impotencia se convirtió en una valentía absoluta para seguir llevándome a había pasado de 6 jugadores más, y cuando iba a encarar al portero, ejecuté una jugada parecida a la que Leo Messi le hizo a Jerome Boateng, solo que en este caso lo regaté con la derecha hacia la izquierda, dejándolo en el suelo, y apretando suavemente el botón cuadrado del mando, definí al arco sutilmente con el pie izquierdo, mi padre, mi amigo y yo estábamos bien felices y más motivados para seguir con el partido, y cuando Lewandowski agarró el balón regresando al medio campo, él nos dijo en un perfecto español, vamos, vamos a seguir, tenemos que ganar, aún no nos rendimos, podemos hacerlo, nos lo dijo con una gran alegría, confianza y serenidad, y contagiándonos de aquello seguimos adelante, durante todo esto, ese demonio ni se podía creer lo que había ocurrido. Después, al minuto 68, mi amigo Eduardo había logrado realizar una buena jugada con Leon Goretzka, entrando al área rival, pero de repente, uno de esos demonios malditos lo derribó de un golpe al rostro, dejándolo inconsciente, Eduardo en la vida real se había desplomado al suelo, mientras él convulsionaba, yo intenté ir a socorrerlo, pero mi padre me detuvo agarrándome de mi brazo izquierdo, y solamente me hizo un gesto de negación con la cabeza, entendí lo que me quiso decir, él no quería que me dejase de concentrar ahora, sea lo que sea que le pase a él o a mi amigo, porque también ese demonio podría aprovechar ese momento, para hacernos una contra así como si nada, y trataría de ganarnos así. A ese miserable demonio le reclame la acción cometida por él, y este no puso más excusas, y luego el árbitro cobró penal a favor nuestro, Goretzka no se podía levantar del campo, tuvimos que cambiarlo por Mason Mount del Chelsea. Y entonces el penal lo cobraría yo con Lewandowski, y cuando estaba frente al punto penal, el demonio no dejaba de incitarme a que falle el penal, me decía que eso ya estaba escrito que ocurriese, cuando el árbitro dio la orden para la ejecución de mi penalti, y en una prueba de que el destino lo escribe uno mismo, rematé fuertemente a la derecha del arquero, él adivinó a donde iba a ir el balón, pero ya era muy tarde, ya que el esférico ya había entrado a la portería de esos despiadados. Mi padre y yo lo celebramos con una gran euforía generada por el momento. Luego, al minuto 90, el tiempo de prórroga era de un solo minuto más adicionado, y cuando conseguí un tiro de esquina desde la izquierda para mi equipo, Alexander Arnold iba a patearlo, y de repente Keylor Navas iba subiendo a toda velocidad hacia el área enemiga con todo nuestro equipo, sabía que si ahí mismo perdíamos el balón, era gol seguro a favor de los demonios, y entonces Arnold lanzó el córner, e intenté meter el balón de cabeza con Lewandowski, pero el defensor del otro equipo me ganó el salto, el balón se le pasó a Keita que también había subido, entonces la redonda le quedaba para nuestro arquero, y de un momento a otro mi padre hizo, que Keylor Navas ejecute una volea, apretando el botón cuadrado con el botón R2, el balón se dirigía hacia el ángulo derecho del arco, el arquero del otro equipo ya no podía alcanzarlo, y golazo de nuestro equipo, Navas había metido un golazo para darnos la victoria por 4 goles contra 3 de aquellos. Lo celebramos con tanta alegría, que en ese momento no me preocupaba, si mis vecinos nos escuchaban celebrar y gritar de la alegría y emoción generada por esta gran remontada y enorme hazaña que conseguimos hacer. Nuestros jugadores también lo estaban celebrando muy contentos. Pero... Maldita sea, no me iré así como así, no esta vez. Me di cuenta que luego de toda la celebración, mi amigo Eduardo ya no podía levantarse. Ja 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 ja, al final me lo pude llevar, pero bueno, no me queda otro que regresar al lúgubre infierno de una vez. Oye, eso no era parte de lo que prometiste, cumple tu palabra. Jamás confíes en un demonio, en lo muy claro de ahora en adelante. Miserable, y tu recuerda que el karma existe, aunque te lo hayas llevado haciendo trampa, algún día te enfrentarás a alguien o a varias personas, que te van a derrotar justa y limpiamente en tu propio juego, y ahí ya no podrás hacer nada más al respecto. Si por supuesto, eso ya lo veremos. Ya lárgate de una buena vez, por lo menos cumple con eso. Hasta nunca. Luego de que dijo eso, pude ver en mi televisor como él se estaba pudriendo y desvaneciendo, mientras gritaba de dolor horriblemente, se desvaneció de ahí, para siempre. Unos minutos después, estábamos ordenando todo el desastre generado, pero el cuerpo de mi amigo no pudimos encontrarlo. De repente, mi madre se hizo presente en donde estábamos mi padre y yo, ella estaba acompañada de la madre de mi amigo, y ellas nos preguntaron qué fue lo que pasó, y nosotros no podíamos explicarles exactamente qué ocurrió, y la madre de mi amigo estaba preguntándonos muy preocupada por Eduardo, pero en un instante, él apareció al frente de todos nosotros, como un espíritu, pero él deslumbraba paz y tranquilidad. No podía creerlo, lo pude ver de nuevo, y a punto de quebrarme a llorar de alegría él nos dijo, No se preocupen chicos, yo me encuentro muy bien, Robin, lo vi todo, luego les explica qué fue lo que pasó. Entonces se me acercó y me dijo, Lo lograste bro, vi ese pedal que acertaste fríamente, también pude celebrarlo con ustedes, y también vi como tu padre logró anotar aquel golazo con Keylor, créeme que también lo celebré eufóricamente a su lado de ustedes dos, fue algo muy impresionante, un golazo de último minuto que nunca olvidaré. Cuando vencieron a ese demonio, estaba a punto de caer en las llamas del infierno, pero de repente pude alzarme hasta lo más alto, y ahí mismo unos hermosos ángeles me dijeron que podía darles un último mensaje antes de irme con ellos. Total, él había hecho trampa, pero estoy seguro de que algún día será vencido en su propio juego. Lastimosamente no podía abrazarlo, ya que él solo era un espíritu, pero le di las gracias alegremente, y mientras él se alzaba a lo más alto, para que pueda descansar en paz, dijo lo siguiente, chicos recuerden que siempre los estaré cuidando desde lo más alto, jamás me olviden, yo tampoco lo haré, los quiero mucho, Robin, jamás olvidaré los buenos momentos que pasamos juntos, gracias por ser mi mejor amigo cuando nadie más quería serlo, madre, a ti te doy las gracias por siempre cuidarme, amarme y respaldarme, a mi padre que me espera en el cielo le relataré todo lo bueno que pasé en este mundo terrenal, los llevaré siempre en mi corazón, esto no es un adiós, más bien, es un... hasta pronto. Y entonces, desapareció entre lo más alto, y sabía que él por fin podría descansar en paz, su madre no dejaba de llorar, pero entre todos nosotros la pudimos calmar, meses después, pudimos lograr superar el duelo por la muerte de mi amigo, ahora sé que él siempre estará cuidándonos, gracias por todo bro, esto fue todo lo que me sucedió, gracias por haberme escuchado. Y bueno amigos, esa fue toda la creepy de hoy, gracias a Evolution Robin 100 por la idea para la historia de hoy, bueno, ahora está activo en su otra cuenta la cual es Bobby Charlton. Eso fue todo por hoy amigos, nos vemos pronto, los quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo sin contagio para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!